para bajar esos tiempos. Bueno, nosotros tenemos un promedio y un promedio internacional. Nosotros debemos acudir durante los de 5 a 6 minutos, debemos acudir al hecho en el sector urbano. Hay que tomar en cuenta que a veces en el sector rural ahí nos complica un poco más por las vías, por las carreteras, porque a veces no ubicamos el lugar de donde sale el auxilio. Eso a veces complica aquí en la provincia, pero en el sector urbano la obligación como Policía Nacional es de 5 minutos. Nosotros estamos siempre tratando de tomar en cuenta eso, nosotros hacemos nuestros análisis mensuales y nosotros vamos monitoreando a ver cuánto nos demoramos de promedio en cada uno de los auxilios aquí en la ciudad especialmente. En tal sentido, nosotros lo que hacemos desde el momento que el ECU nos llama a uno de las UPCs o a los patrulleros que asistamos a un evento, desde ese momento corren 5 minutos hasta que llegue el patrullero. Estamos ya coordinando de mejor manera con el ECU para que de forma inmediata nos emita la información para nosotros poder acudir al sector. Hacemos, como le mencionaba, un análisis para poder siempre estar reduciendo los tiempos. En este momento estamos más o menos bordeando, depende del mes, estamos bordeando sobre los 7 minutos la llegada del patrullero al lugar del evento. Nuestra intención siempre es ir hacia la baja, nuestra intención es llegar entre 5 minutos, creemos que es un tiempo importante. Siempre estamos tratando de hacer varias acciones para que nuestros patrulleros lleguen en los 5 primeros minutos de la llamada que tuvieron. Coronel Goyes, en esta época también vemos que en otras ciudades... ¡Gracias!